JINGLE BELL, JINGLE BELL, SUZU GANARU SUZU NO RISMU NI HIKARI NO MAGA NAN Hola que tal amigos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y el Naoki Y el Naoki Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy pues vamos a hacer el evento de Goku Así es Este, el nuevo evento Vamos a empezar Vamos a empezar, yo voy a llevarme representantes del universo 7 porque pues es lo tematico Yo me voy a llevar Kamehameha Porque pues está bien fácil con ese equipo También, si Temático ante todo Temáticamente temático Y este Y aparte entró con 496 mil de HP Casual Yo con 470 Nada mal Mira, por fin algo así Así mamala Y claro que si verdad Si, claro que si Claro que si Pues este, este evento muchachos Claro que tiene que pasar algo así Este, consta de 4 stages Consta de uno contra Gilead Otro contra Strength Otro contra Físico Y otro contra Tech Así es El último es el Strength Así es Por cierto Y por cierto estoy probando por primera vez mi Goku Digo mi Goku, mi Vegeta Evolution Por primera vez Por primera vez lo estás usando Si, si Si, si Te vas a sorprender, es una joya Es una, eso parece ser Es una gran, gran joya Espérate que se transforme A ver Claro que si A ver, veamos Y Goku El segundo stage Es físico A ver Sin Sin debuff 3.700 El rainbow De Goku Y Freezer LR Wow Sin debuff Ta, ta, ta Ta fuerte Y lo mató Aquí vamos a ver como Gohan recibe 22.000 de daño Después de un superataque Pobrecito El dolor La calamidad Y el desdame Oh Dios mío A ver Pues yo saco Saco medallas Porque pues Porque si, no Porque Sale, no Eventualmente te va a salir Pero Algún día Eventualmente El press 2024 Puede ser Ok, tanquea bien Tanquea bien Vegeta Si 1.500 Con el Goku De Kaioken No el nuevo Sino el viejito El anterior A ver Que tal Luego va Tech Ok Tech Pega un crítico Pega un segundo crítico Ah no No fue el crítico Mis ojos me mintieron No fue crítico No Oh carajo Oh carajo Oh carajo Oh man Ok Pues si Y pues así Muchachos Este evento Está muy 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 sencillo La verdad es que Con cualquier equipo De categoría Sin bronca Pueden Pueden pasarlo Este Si de hecho Me sorprendió Que estuviera tan sencillo Porque hay otros Que han salido O sea por ejemplo El de Cooler Está más Está mucho más Cooler Sí No La 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 Cooler Más Cooler No la 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 ¿Qué opinan Muchachos ¿Qué opinan Que deberían Comprarse una pistola O deberían Seguir con sus chistes Sépanlo en la próxima edición De Leyenda Z Oye Game No Ok Ah ok Árale Va Va Oye La verdad Muy padre Y La verdad He de decir Que Que hicieron muy bien En haber metido Este Goku Porque Cuaja muy bien El equipo De representantes 7 O sea como que Faltaba Algo Ah Tiene countdown De este Este Goku ¿Cierto? Sí No sé qué pasa Porque hace rato Lo maté Antes del No Porque Te traigo boost No quiero gastar Mira Órale Mucha animación chingona Y aparte su active skill Está Al pedo Me imagino que el countdown Es el active skill ¿No? Seguramente ¿Ya viste el active skill? No lo has visto No lo has visto Es este Se transforma En base Hace la genki dama Ajá La avienta Y se transforma en Goku Dios otra vez Y luego en Kaioken Así todo loco Ok Está bien chido Qué intenso oye Está bien 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 chido Bueno aquí lo vamos a matar Con el active skill Del Goku Super Saiyan 4 Ok Y ya ¿No? Yo lo voy a matar Con el final del universo De la saga Se acabó Ahí va Y Por lo que he estado viendo ¿Te acuerdas que mi celular Se trababa con las animaciones? Sí Al parecer ya no se está trabando Ya no va lento Ajá Entonces voy a checar después Con Gohan A ver si ya no se traba Y decir si es update Nuevo Este sirvió Pero pues esto fue El evento muchachos O tal vez fue Tal vez es cosa de tu teléfono ¿Algo le moviste? No nada ¿No? No no Absolutamente nada Pero bueno muchachos Pues esperemos que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Así es Y pues este Nada más muchachos Y como siempre Van a ver el show que hice De De Captain Falcon Van a ver el show que hice De Goku La siguiente semana Sin perdernos Y bueno muchachos Esperemos que vean el siguiente video de mañana también Como siempre muchachos Ahora en piedras Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!